Mis amigos, un verdadero placer encontrarnos el día de hoy con los ex de la banda, tantos compañeros, tantas caras conocidas Y pues sinceramente, a nombre de su servidor y amigo Toño Lizárraga, es un verdadero placer estar compartiendo con todos ustedes Pues la verdad compadre, el placer es nuestro, contar con grandes voces como todos ustedes Y pues casi todos por ahí con el sello de Van de Limón, excepto para ahí el comba No, déjame decirte que yo también viejo, yo lo seguí muchos años a la Van de Limón Y me tocó hacer el casting con ellos, quedaron en hablarme, todavía no me han hablado No pierdo las esperanzas Pero no, la verdad, migrador de toda la música, de esos viejones Y ahora que ustedes lo han retomado como los ex de la banda, la verdad, muchas felicidades Y a toda la gente que está viendo estos videos, pues que los comparta para llegar a más personas Y lo bueno que todos ustedes son parte de la familia, porque la música pues nos une de cualquier manera Así es, así es, definitivamente Somos hermanos, pues compadre Y bien viejo Vamos a ver una ruedita, ¿no? ¿Y vamos con esto? Jorge Cuartelero, Carlos Arabia ¿Cuálquiera, Jorge? ¿Cuál es el Charga, los ex de la banda? Diamante negro, compadre ¡Ajá, llegaron compadre! ¡Ajá, llegaron compadre! ¡Ajá, llegaron compadre! Que llegaron para quedarse ¡Ajá, llegaron compadre! ¡Ajá, llegaron compadre! ¡Ajá, llegaron compadre! Como fallaste, si con la sienta perdida fue mi destino No lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita no la borra ni mi Dios Y amanteo, que estás de mala suerte Voy a vencerte, aunque ven frente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar ¡Ahí le va, compa! ¡Y arriba, navario y car! Echenle raya, yo le llamo al rojo rojo Al polvo polvo y a lo negro desgraciado Me sangre el alma, que me miren para abajo Fue mi destino, no lo puedo remediar Y amante negro, que estás de mala suerte Voy a vencerte, voy a vencerte Voy a vencerte, aunque ven frente a la muerte No es amante negro, no es amante No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar ¡No salta la banda, compa! ¡Ahí estuvo, pariente! ¡Ahí estuvo, pariente! ¡Ahí estuvo, pariente!